Estamos en Point Duoc, son las 7 de la mañana, no hay nadie, esto está vacío. Es pronto, pero hombre, se recomienda venir hasta ahora un poquito más tarde, pero no mucho más porque es muy enigmático venir así con todos estos vacíos, tener en cuenta, porque aquí pasaron bastantes cosas. O sea, esto es un punto, una península que está justo entre la playa de Utah, que la tenemos ahí, entre los cánceros aquellos, y detrás la playa de Maja. Entonces era un sitio muy estratégico, que tiene una par de baterías muy importantes, ahora vamos a intentar entrar en alguna de ellas. Y fue bombardeado de forma devastadora por la marina. La tenemos aquí, ahora voy a coger la cámara y lo veréis todos, tenemos aquí el gran océano, el gran canal. Claro, y todo esto estaba lleno, 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 lleno de artillería. Y llenaba que pusieron a caldo este sitio, entonces es muy curioso porque en el terreno se ven los relieves todavía de los agujeros de los proyectiles. Y es bastante impresionante. Voy a coger la cámara para que veáis un poco cómo está esto. Allí, como decía, está Utah Beach, detrás del acantilado ese. Aquí ya tenéis de todas las baterías. Vamos a intentar entrar, bueno, vámonos, vamos a entrar de hecho allí después en aquella que estáis allí, quedéis allí. Y aquí está todo, todo, todo el mar. Imaginaos eso, lleno de barcos. Acordaos que, bueno, fue el despliegue, ha sido el despliegue de la historia de mayor calado y mayor número. Vamos, anda, mira, ahí hay tres personas. Bueno, y detrás de aquello acantilado empieza la playa de Maja. Entonces ya veis, está justo, justo, justo a mitad de camino. Entonces era fundamental que se cargaran esta plaza defensiva y así lo hicieron. No sé si os dais cuenta, pero bueno, ahí están todas las irregularidades del terreno que se ven. Son esos, son bombazos de artillería que fueron cayendo aquí. Mira, aquí tenéis una, uno de los puestos, la grande batería. Pero antes vamos a entrar aquí. Que podemos meternos sin problema. A ver que no sale. Yo no entré todavía, eh. A ver si no me sale un bicho otra vez. Voy a hacerle el móvil como la otra vez. A ver si no se desaron. No pero nada. Looking at all kinds de piedras. No, no se desaron a ninguna más de alejo en medio. Lo ponemos en como la otra vez. Lo ponemos en como la faldita. Una araña, aquí una puerta, no hace nada. No, voy a salir. Ya que estamos, vamos al otro. 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 Y os voy a enseñar aquí una de las grandes infraestructuras que quedaban para que veis la envergadura de los cañones que disparaban desde aquí. Y como decía, bueno, pues daban a tanto a los que estaban en la playa de Yuta, que está allí. Todo, 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 todo. Este horizonte también lo cubría. Y la playa de Maja, que quedaría con ahí. Entonces claro, era punto fundamental y objetivo principal de la fuercelía de la carga de este sitio. Voy a meterme en este, que ya está adentro, que este es espectacular. Vamos al otro lado ¿qu allocáticamente lo puedo ayudar en este trabrado de este otro? Vamos allá. Vamos a sacarle la interna. Bien. Gracias. 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 Bueno, esta otra entrada, que habéis visto aquí, esta está completamente derruida, está bloqueada. Bueno, y aquí están las dos salas que hemos visto, y es bastante grande. Yo imagino también que todo esto estaría casi conectado por una red de túneles, y por ahí podemos ver un poco el tema. Y ya os digo, el complejo este es espectacular, creo que es de los que habría que visitar a la fuerza. Mira, y por aquí tenemos una torreta. Lo que he venido hasta ahora, es que bueno, está todo esto, como veis, está bastante solitario. Pero te puedes encontrar bichitos por aquí, hay un conejo ahí, a ver hasta cuánto aguanta. Eso va. Mira. Esta es la punta exacta de la península, me la voy a bajar, para que no me mate. Y aquí está esta infraestructura, conservada. Bueno, a este la pues tenéis los acantilados que hacía referencia al principio. Aquí la punta. Y aquí la torreta. Aquí no se puede entrar. Está, está sagrado. Y al otro lado pues más acantilado. Y desde aquí arriba. Sí que se pueden ver bastante bien la gran cantidad de proyectiles que caieron en el suelo. Y que os comentaba. Que dejaron esos huecos viejos. Tienes uno. Allá hay otro. Todas esas irregularidades del terreno. Son más proyectiles que cayeron. No se. No se si se ve bien la escala. Pero mirad. Pero mirad. El hueco. Enorme. Que aquí es más. Voy a bajar. A ver por aquí. No, es que es un... Un buen hoyo, eh. Mirad, mirad. No se oye nada. Venga, voy por arriba. No sé que estoy deseando a ver si me caigo. No se oye nada. Mirad, fijados en los agujeros. Mirad. lightlylaicana. Trado solo No se escogen. Trado solo así la vainilla de la Mallorica. Unno lleva a la nueva montaña mimentación. Un saludo. Gracias por ver el video Voy a entrar en el último ya Este de aquí Porque aquí hay una cosa que no había visto todavía Y es que están las puertas Se mantienen Y es que están las puertas Huele fuerte Como amoníaco Un poco ¿Aviva por? Bueno, eso Bueno, subí por aquí Por ahí es donde he entrado Unas cabras ahí ¡Gracias! 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 Y bueno, desde aquí podéis ver muy bien Lo que me refería antes Los cráteres Están las cabras muy gustas ahora ¡Dato! Vamos a el marzo Mire, mira, mira A mi vida El marzo Vamos a ver Vamos a ver Por ahí Gracias.